Cuando traemos cabina, pues que llueva, que llueva, que llueva, que tiene, que tiene, pero cuando no traemos, pues también nos ha tocado, como no, de todo hay, pues en esta me toco, me toco no mojarme, gracias a Dios. Aquí vamos encaminados, encaminados en la lluvia, pues más o menos, ya no se pudo seguir sembrando, ya va la sembradora toda, Me faltaron tapaderas y el fertilizante se mojó. Saludos y mucho, mucho éxito a todos en sus cultivos. Gracias por suscribirse y darle like. Aquí reportando lo que pasa en el campo mexicano. Seguimos en contacto, hasta la próxima.